Música 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 Acha, جو لوگ سوچتے ہیں कि democracy का मतलब یہ ही है, कि बड़े से room में बैठ कर छगड़ा करें, उन्हें मैं बता दूँ कि हमारे इस देश में खक्षा 25-10 दसी तक हमें Social Science subject होता है, जहांपर हमें democracy के बारे में अच्छे से समझाया जाता है कि democracy क्या है, democracy का मतलब y y la ¿Qué es lo que hacemos? y se bade bade joker en la política en la ley me Anil Kapoor ayer ayer y ayer en la ley se acueran los que se acueran se acueran se acueran se acueran y 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